Ahí le toca Sacó un pedacito y se lo comió Sí, 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 está comiendo un pedacito Ataca, ataca a la hombriz Le hace como un Jaime con las manos No sabe que se la puede comer Como tirarte las casas Se cree que está viva Está viva Se me ha borrado su sustancia Aprendió rápido Ahí está, ahí está Ahí, ahí Sí, aprendió rápido Vamos todas, todas Vas a ver como traga todo el cacho Te dije que era el momento Uh, ahora la va a sacar La va a sacar y la va a volver Sí, vas a ver que la va a sacar Una vez No, 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 no